La maloclusión es el mal posicionamiento de la mordida. La más común es cuando los dientes están torcidos, pero hay casos tan graves que requieren hasta cirugía para su corrección. El tratamiento da una parte de ortodoncia donde se prepara al paciente para la cirugía y en la cirugía según el tipo de problema, si es del maxilar se adelanta, o sea se desprende el maxilar y se adelanta. Si es de la mandíbula se corta la mandíbula y se lleva hacia atrás. La etapa de crecimiento es donde más fácil se detecta la maloclusión. Como en la mayoría de los casos de ortodoncia, es también en esta etapa donde el tratamiento es más simple y efectivo. Si se detecta en el crecimiento de los cuatro años en adelante hasta los diez años más o menos, puede usarse aparatos de ortopedia. Generalmente se usa un aparato que se llama una máscara facial en donde se hace una protracción del maxilar, o sea el maxilar se trata de llevar hacia adelante. Antioquia es el departamento del país en donde más se presenta maloclusión clase 3, aquella donde la mandíbula es más prominente. La recomendación es consultar al especialista, pues aunque parezca común, la maloclusión puede acarrearle dificultades serias.